Alcaldía Municipal de Tejutla, queremos presentarte imágenes de la elección y coronación de la Reina de las Fiestas Patronales de Cacerillo Elira 2014, donde también se finalizó con una bonita quema de pólvora. Les damos las gracias de mano y a continuación vamos a hacer el primer conteo de votos. El primer conteo de votos será únicamente de las listas. Luego tendremos la quema de pólvora y de ahí haremos el segundo conteo de votos. Y por último haremos ya, para finalizar, el conteo de votos donde los familiares, amigos, representantes, coordinadores de cada uno de los ministerios, les pueden depositar lo que ellos quieran. Bueno, démosle un fuerte aplauso. Hemos empezado mucho para llegar hasta acá. Acá todas son ganadoras. Todas son ganadoras y a cada una se les dará un reconocimiento por el esfuerzo que ellas han realizado. Les damos gracias nuevamente. Gracias. 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 Y de esta manera celebramos las fiestas patronales de nuestra comunidad Aguando Escondido. Vamos a acercarse y depositar ese dinero, o los familiares o amigos que van a depositarle dinero. ¿Qué importa? Esta es la última vez. Amigos, representantes, papás, las más grandes si tienen novios, también su novio les puede. Y yo que te deseo morir. ¿Qué importa? Esta es la última vez. A ver. A ver. A ver. Ya. Vamos a ver. ¿Cuántos tiempos nos quedan? ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Quién lleva el tiempo? ¿Cuántos nos quedan? ¿Dos minutos? Dos minutos más. Informan cuando quede un minuto. Los que quieran apoyar, los jóvenes, apoyen a la del Grupo Juvenil. Yo decido por participar, le agradecemos mucho. Ahí está su pequeño reconocimiento. Gracias, démonos un fuerte aplauso. A las siervas del Santísimo. Por favor, entreguenle su, a la representante de las siervas del Santísimo, entreguenle su reconocimiento. Muchas gracias, hijas, por haber participado. Aquí está su reconocimiento. Felicidades. Con cuidado. Los papás, si quieren, pueden venir a retirarlo, para que ellas no estén ahí para la hora de la coronación. Vaya. El representante de liturgia, por favor, entreguenle el reconocimiento. Ahí está. Muchas gracias por haber participado. Tengo un fuerte aplauso. Representante de renovación, le pueden entregar su respectivo arreglo. Muchas felicidades, hijas, por haber participado. Siguiente representante de la pastoral familiar, le pueden entregar el reconocimiento a la niña. Ahí está el reconocimiento. Muchas gracias por haber participado. Nuevamente le damos gracias a todos los padres de familia que nos prestaron a sus hijas. La foto del Facebook, la foto para el Facebook. Para el Facebook. Neidita, mira para acá, mamá. Para la cámara de mi amor. Sí, espérate. Vale. Va a disculparle, aunque este estuve. Permítame un momento. Vaya. Representante del grupo juvenil. Entré ahí el reconocimiento. Muchas felicidades, gracias por haber participado. La fotografía dice, vaya, permítanme que aquí viene el último arreglo. Que su servidor acá, que es el coordinador del grupo de jóvenes, no puede, pero ya ahorita está en el último arreglo. Aquí viene el último arreglo de reconocimiento para Abby Ramírez, representante del grupo de jóvenes. ¡Fuerza, aplauso! Y ahora sí, señores. Vamos a... Se le cayó una. ...de las tres que tenemos acá. Renafación. Pastoral familiar. Grupo juvenil. Vaya, vamos a ver. En tercer lugar, con 2.505 votos, Stephanie Michelle Molina. ¡Fuerte el aplauso! Y acá tenemos la ganadora, la que será la nueva reina y la suplente. Acá tenemos a las dos. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Pastoral familiar o grupo juvenil? ¡Grupo juvenil! ¿Quién? ¿Grupo juvenil o pastoral familiar? ¡Grupo juvenil! ¡Grupo juvenil! Bueno, con 2.695 votos. En segundo lugar, Abby Ramírez. Un fuerte aplauso. En segundo lugar. Y la ganadora, la reina, la nueva reina que tenemos es... ¡Grupo juvenil o Bakeward, la Title está debralonne con 5.676 votos, ¡Grupo juvenil! ¡Grupo juvenil! ¡Grupo juvenil! ¡Grupo juvenil! ¡Grupo juvenil! ¡Grupo juvenil! por habernos prestado a sus hijas bueno muchas gracias señores tenemos a la nueva reina y la reina saliente póngase ahí también reina saliente por favor ahí está reina saliente y nueva reina mucha fe